¿Por aquí se puede trepar? Mira, mira, se puede trepar por allí Mira que hace Yuyuyo, pedobea, pedobea No, no suba, no suba Pedobea, 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 va por mi, va por mi Me cogió el hijo de puta Que coña Es muñeco, tío ¿Y por qué va uno detrás de otro? Hostia, hay tres Oh, oh, oh Lolazo, pero, ¿y tú? ¿Y tú dónde estás, tío? A mí me cogió, pero Pero yo quiero hacer pedobea Tío, también Dice que se ha escapado, el pedobe Mira, 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 mira como me entro, pienso ¿Y eso? ¿Por qué he muerto? Ah, hostia, va detrás de vosotros Chia, porque hay que saltar toda la mierda esa, tío Lolazo, quítate del medio que viene, coño Ah, mierda, joder Tira, me caigo en la primera, vete a tomar por culo Hostia, tío, 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 tío Ah, nooo ¿Cómo? Mira, ese como ha cayo tiezo, tío Coño, me está contando, tío Joder Quitarse del medio, coño Mierda 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 Chia, gilipada Tío, gilipada Tío, que pasa Tío, ya está metiendo la ¡Joder! ¡Jajajajaja! ¡Yo mi hija porrazo, chaval! Y yo había... había pasado las tres piedras, tío, ¿no? ¡Joder! Tío, lo de las piedras es imposible. ¿Qué hice? ¿Me tiró para abajo? ¡Hala, tío! Me cogió, tío, el hijo de puta. ¿Dios? ¡Mierda! ¡No! ¡Puta madre! ¡Dale a los clics! ¡Mira! ¡Puta madre! Te he visto por ahí robando, tío. ¡Joder, guillo! ¡Puta madre, tío! ¡Que viene el pelo, vea, detrás, carajo! ¡No hagas más gilipollas! ¡No hagas más gilipollas! ¡Ojo muertos es el juego, tío! ¡De puta mueve, tío! ¡Puta madre! ¡Que poca...! ¡CAEN 10,pecerá! ¡Que pollas, tío! ¡Suscríbete!